Hola, soy Raúl Godoy, obrero de Sanón y referente del Partido de Trabajadores Socialistas de Argentina. Quiero enviar mi solidaridad y toda la fuerza a los compañeros y compañeras de la fábrica Hoyt que están resistiendo los despidos. En un mundo donde la pandemia está haciendo estragos en la economía, cerrando fábricas, los únicos que somos esenciales en esta crisis somos los trabajadores y las trabajadoras. Los que están en primera línea, en los hospitales, en los centros de salud, con trabajos precarizados y en las fábricas. Por eso es muy importante que no se pierdan los puestos de trabajo, ningún despido y los trabajadores tenemos una alternativa para dar. Yo soy obrero de Sanón, una fábrica autogestionada hace más de 20 años y cuando la patronal dijo no va más, nosotros dijimos no se cierra, la ocupamos y la pusimos a producir bajo control obrero. El control obrero de la producción es una salida ante esta crisis capitalista. Por eso compañeros, compañeras, toda nuestra fuerza, toda nuestra solidaridad, cuando los ricos, los millonarios y los capitalistas quieren cerrar las fábricas porque no funcionan, los trabajadores somos los que le hacemos andar. Los trabajadores y trabajadoras hacemos andar al mundo. Por eso no podemos permitir que cierren más fábricas. No a los despidos, nacionalización de FOI bajo el control de sus trabajadores y trabajadoras. Mucha fuerza compañeros, mucha fuerza compañeras.